Gracias a nuestros amigos de Noticias Univisión Notivalle por este espacio. Los dejamos con la información más importante del día desde la redacción del periódico La Crónica de Mexicali. San Felipe registró el mejor fin de semana por la fecha conmemorativa del Memorial Day desde hace más de cinco años, con una ocupación hotelera al 100%. El director del Comité de Turismo y Convenciones, Omar Dib Núñez, comentó que solo en San Felipe se estima que la ocupación hotelera haya derramado 3 millones de pesos y por lo menos otros 3 millones de pesos en consumos como alimentación y gasolina. El flujo de vacacionistas en centros recreativos y balnearios se mantuvo entre el 90 al 100% de ocupación durante el fin de semana. En el río Hardy arribaron más de 40 embarcaciones. Junto con el flujo en San Felipe y la ciudad, se vivió en Mexicali el mejor Memorial Day Weekend para el municipio, además de que la carretera terminada está resultando un gran incentivo para viajar a San Felipe. San Felipe también se recibió un grupo de 400 motociclistas del club El Diablo Run, provenientes de Estados Unidos y Canadá, desde puntos como Alabama, Nevada, California y Ohio. Para San Felipe contrastó las cifras de Cotuco al informar que con una muestra de 14 hoteles con 690 habitaciones, el porcentaje de ocupación fue de 84% comparado con 78% en el mismo periodo en 2012. Los tres candidatos a la alcaldía del próximo proceso electoral participaron en el debate organizado por los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California. Ante un lleno total del teatro universitario, los candidatos pudieron acercar a los jóvenes sus propuestas para que estos tengan una base y elegir por quién votarán el próximo 7 de julio. Jaime Díaz de la Alianza Unidos por Baja California propuso seis ejes rectores. El desarrollo institucional para un buen gobierno, el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social incluyente, la seguridad ciudadana, el desarrollo ambiental sustentable y vivienda. Por su parte, Lito Pete, candidato de la coalición Compromiso por Baja California, propuso un proyecto de tres ejes, un mexicali seguro a través de acciones concretas, la promoción del desarrollo económico y el desarrollo social incluyente. José Contreras, candidato del Movimiento Ciudadano, dijo que el municipio está quebrado y no se pueden hacer tantas propuestas si en realidad no hay dinero, por lo que dijo que en lugar de contratar más burócratas, contratará los mejores elementos de la nómina actual, lo que representa un ahorro de 520 millones de pesos para destinarse a obras y pagar la deuda. Hasta aquí la información, tenga una excelente noche y hasta mañana.